¡Hola! Bienvenidos al video de hoy. En este video les vamos a enseñar cositas que nos hemos comprado en Disney. Les vamos a enseñar las que más nos han gustado que hemos comprado. Escogimos cuatro cada quien y les vamos a hablar un poquito de pues qué es, cómo es, por qué nos gustó. Igual hay la historia de por qué la compramos o como si nosotros tenemos como algún sentimiento hacia ella por nuestras vacaciones o que nos recuerdan a nuestras vacaciones, entonces se las vamos a enseñar. Si les gusta el video podemos enseñarles otras cuatro cosas que nos gusten y vamos a empezar. Bueno, a mí me encantan las tazas y una de mis favoritas es esta, que es de Epcot. Es como la bola de Epcot. Me gusta porque, de hecho, hay otras tazas así, pero con el castillo y luego otra con el árbol de Animal Kingdom, o sea, son como de colección. Yo se lo tengo esta, pero me encantó porque es como plateadita, brillosa y pues muestra totalmente como la esencia de Epcot, que es la bola. Algo que yo escogí que también es como Andy es una taza, pero esta taza es de Chip Chip. Es uno de los personajes de La Bella y la Bestia. Aparece en la película animada como también en la de Personas y me gustó muchísimo. Creo que es algo nuevo que están vendiendo en los parques porque antes nunca la había visto. Nunca la he usado como taza a taza porque, no sé, me da miedo como que esto dorado se vaya a caer o se vaya a hacer fea. Entonces más bien la uso para decorar mi cuarto. Mi segunda cosa favorita es esta máscara. Me la compré en Epcot en Italia. Y ahí venden varias máscaras, pueden ser completas o más bien así como antifaz. Y bueno, aquí viene que está hecha en Italia y todo. Entonces, bueno, me ha parecido muy bonita porque tiene aquí como una partitura de música y a mí me encanta la música y me encanta tocar el piano. Y pues me encantan como los toques dorados. La compré nada más para colección, o sea, no soy mucho de usar disfraces en Halloween. No soy de usar máscaras del diario, pero me gusta pues como recuerdo de Epcot. Otra cosa que les quiero enseñar, esta no la compré yo, la compró mi papá. Pero es algo que me gustó mucho, que me hubiera gustado comprarla. Y son unos tickets, es más como de recuerdo porque antes lo que me contó mi papá es que estos tickets eran para entrar. O sea, ya que tú comprabas el ticket para entrar al parque, te daban estos tickets que cada ticket era como para alguna atracción. Es por letra A, B, C, D y E. Igual y los A eran para los juegos que más se subían, por ejemplo, ahorita sería para Seven Dwarfs, Mind Train, así para juegos como Space Mountain, Splash Mountain. Entonces solo podías subirte a alguno de esos juegos que más se subían la gente. Yo creo que era para controlar o no sé. Y creo que ya el E era para los juegos que ya nadie se subía y tenías más cupones. Y para los A tenías poquitos cupones. Luego, bueno, como ya dije me encantan las tazas y esta es otra de mis favoritas. Pero es de las del juego de las tazas de Alicia en el País de las Maravillas, las que dan vueltas. Y de hecho aquí tiene como la puertita para abrirla, aunque obviamente no se abre. Pero me encanta porque me recuerda mucho al juego, me encantan los colores, me encanta que hasta tiene como el platito aquí abajo. Otra de las cosas que me compré que me encantó, este creo que me lo compré hace dos o tres vacaciones, no estoy segura. Pero es este como marco para fotos, pero aparte de ser un marco que es de Mickey y Minnie, que me encanta mucho como el estilo, no sé, como si fuera vintage o así viejitos. Me gusta mucho, también me gustan mucho los colores como pastelitos y así. Y aparte de ser un marco, tiene imán para poder ponerlo en el refri. Todavía no le he puesto una foto, debería de ponérsela, pero me gustó muchísimo y también la pongo para decorar mi cuarto. Y por último, pero lo más largo, es este estuchito para poner pines. Y obviamente los pines que hemos comprado entre todos, no solo son míos, son de toda la familia. Y bueno, aquí hay varios, de hecho los míos son los últimos. Que me encanta comprar pines porque aunque la verdad es que no sirven para nada más que para coleccionarlos. En el parque compras tu... ¿Cómo se llama? Es como una correa donde pones los pines. Bueno, o sea, como una correa. Y compras como un paquetito de pines y puedes intercambiarlos con los cast members. Ya tal vez Dani haga otro video explicando cómo es eso. Yo creo que uno de mis favoritos es... Uno de Yoda, que quiere entrar a un juego, pero como no es lo suficientemente alto, no puede entrar. Me dio mucha risa porque yo soy muy chaparrita y siempre me hacen esa broma de... Ay, tú sí te puedes subir a los juegos. Entonces me dio mucha risa y lo compré. Y otro de mis favoritos es un Stitch vestido como de Elvis tocando la guitarra. Y a mí me encanta Stitch y se me hace muy tierno, entonces me encantó, me encantó este pines. Y mi última cosa que me compré en Disney, y esto más bien no es como que me lo compré, sino es que me lo hicieron. Es... son como... es un marco, pero más bien lo que te venden es como esto de aquí adentro, en donde te hacen tu silueta. Tú... es... pues son artistas, así como si te dibujaran, pero en vez estás en la silueta. Entonces tú te sientas y ellos de un papel negro empiezan a cortarlo con tijeras. No es dibujado, sino empiezan a cortarlo con tijeras, lo cortan, lo cortan y lo hacen muy rápido y termina tu silueta. Algo que a mí me encanta es cada año que voy me hago mi silueta, pues porque ves cómo vas cambiando a través del tiempo. Y también es un bonito recuerdo de cada vacación que vas. Y otro que tengo es este con mi novio. Y pues se ve mucho la diferencia de este, dice que fue en el 2011, que fue hace mucho, y este fue en el 2016. No lo pusieron, pero pues sí me cortó, fue en el 2016. Y bueno, también me gustó muchísimo y los pongo colgados en mi cuarto, también lo decoran muy bonito. Bueno, eso fue todo por el video, ojalá y les guste mucho. También, si ustedes quieren ver más cosas que nosotros hayamos comprado para que se las enseñemos, tenemos más, ahorita escogimos las que más más nos gustan, pero igual todas las demás que tenemos, pues por algo las compramos porque nos gustan mucho. Sí, coméntenlo si quieren ver más. Y si tienen otras recomendaciones sobre videos que a ustedes les gustaría ver, o también preguntas de cualquier cosa, de tips o de cosas que ustedes necesitan saber para sus vacaciones a Disney World, no olviden ponerlas en los comentarios. Y si tienen alguna duda de dónde compramos las cosas, o más o menos cuánto cuestan, escríbanlo en los comentarios y Dani les responderá. Bueno, nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Bye!